¡Hola! El día de hoy te voy a enseñar a hacer esta tarjeta super cute. Para la realización de esta tarjeta vas a necesitar cartulinas de varios colores que combinen perfectamente. Para la tarjeta principal vas a necesitar una cartulina blanca de 5,5 x 4 ¼, dos cartulinas, ya sabes el color de tu preferencia, de 4 ¼ x 3, una cartulina blanca de 2 ¼ x 2, una cartulina roja en este caso de 2 ¼ x 2, 5 octavos, y una cartulina marrón de 2,5 x 2, 7 octavos. Adicional, si tu deseas puedes incorporarle botones a la tarjeta, como lo he hecho en este caso, tu puedes incorporarle cualquier otro adorno de tu preferencia, y vas a necesitar una cinta de 12". Lo primero que vamos a hacer es usar este tipo de punch para la tarjeta que va a ir en esta posición. Yo estoy usando este, súper, súper lindo, que puedes usar el de tu preferencia. No tiene que ser el mismo, obviamente. Esta tarjeta la vamos a pegar a la tarjeta principal color blanca. Solo deberás usar la goma en esta parte de la tarjeta. Ahora vamos a proceder a incorporar la segunda tarjeta. Esta no la vamos a engomar, solo vamos a usar nuestro cropped tile para hacerle un orificio a esta parte de la misma. La segunda parte será pegar estas tres cartulinas. Una vez que has pegado las tres cartulinas, vamos a proceder a estampar la misma. Yo voy a usar este lindo canario y luego la voy a pintar. Una vez que he terminado de pintar el canario, ahora lo que vamos a hacer es incluir... el canario a la tarjeta, pero antes vamos a ponerle la cinta alrededor de la misma. Ok. Luego de la cinta vamos a hacerle... vamos a darle... Vamos a ponerle un toque personal usando los esquineros para la tarjeta. Ahora lo que vamos a hacer es poner los dimensionales justo en el tope de la tarjeta morada y arriba, debajo de la cinta y arriba de la cinta. Vamos a hacerle un toque personal usando los esquineros para la tarjeta. Esta es la stampa... Peace, love and happiness. y por último te recomiendo que si quieres darle un aspecto diferente al canario ya pintado le agregues el glossy ascens cuando el glossy ascens se termine de secar la tarjeta te va a quedar de esta manera como si tuviera una capa de glas espero que te haya gustado este proyecto y nos vemos en la próxima chao 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 chao